¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Hola gallito! ¡Hola! ¡Estoy limpiando mi salón de clases! ¡Estoy limpiando porque todo debe estar bien limpio, chicos! Voy a utilizar mi recorrido. Voy a apuntar la basurita. ¿Tú también limpias tu casa? ¿Sí? ¿Tú también limpias? ¡Sí! ¡También voy a limpiar! Voy a limpiar. También voy a limpiar por aquí con mi trapito. Todo debe de quedar bien limpio. Toda mi casa, ¿sí? Todo mi salón de clases. ¡Qué lindo va a quedar por acá también que limpiar, chicos! ¡Hola! ¡Me falta mi trapiador! ¡Gallito! ¿Me alcanza mi trapiador? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué quieres? ¿La palabra...? ¡Ah, ya me acordé! La palabra mágica, ¿verdad? ¿Sí? A ver, gallito, por favor, alcanza mi trapiador. ¡Sí! ¡Yay! ¡Vamos, gallito! ¡Corre! ¡Alcanza mi trapiador! ¡A ver! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias, gallito! Voy a terminar de limpiar para empezar a trabajar con este pequeño genito. Muy bien. Para que quede limpiocito. ¡Eh! ¡Ya está! ¡Y para empezar a trabajar! ¡Muy bien, chicos! ¡Ya está limpio! Ahorita empezamos a trabajar, ¿sí? Estamos acá en el baño para lavarnos las manos, porque ya hemos trabajado limpiando el salón de clases. Ahora nos toca lavarnos las manos, pero primero me subo las mangas. ¡Vamos, súbete las mangas también en tu casa! ¡Súbete! ¿Sí? ¡Ya está! Voy a abrir mi cañito. Me voy a mojar mis manos. Cierro mi caño. Siempre tengo que cerrar, ¿sí? Porque hay que cuidar el agua. Ahora, me he hecho jabón y empiezo a sobar. Sobo, sobo mis manitos para que estén limpiecitas, limpiecitas. Ahora, por atrás. Sobo mis manitos, sobo mis manitos para que estén limpias, bien limpiecitas. Lavo mis deditos, lavo mis deditos para que estén limpiecitos. Mira, ¿ves? Sobo mis deditos, así, ¿ves? Mira. Subo, subo bajo, subo bajo, subo bajo, subo bajo. Ahora el otro lado. Froto, 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 froto. ¿Ves? ¡Qué bien! ¿Cómo no lavamos las manos? Tenemos que lavarnos muy bien para matar ese virus malo que están dando por toda la tierra, por todo el planeta, por todo el Perú. Ahora, acá mi muñeca, sobo. ¿Ves, gallito? Así, gallito, ¿sí? Lo tenemos que lavar bien, no hay apuros, ojo, froto. Muy bien. ¿Ya ve? ¡Oh! ¡Qué lindo! Me he lavado mi mano. Ahora voy a abrir mi cañito y me voy a... ¿Están aprendiendo, gallito? ¿Sí? ¿Están aprendiendo ardillitas? Sí. Mis niños del salón de ardillitas se lavan bien las manos para eliminar ese virus que están dando. ¿No? Muy bien, froto. Excelente, chicos. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito? Cierro mi cañito. ¿Y así me voy a ir coteando? No, ¿verdad? ¿Qué necesito? Mi toalla. Mi toalla. Gallito, mi toalla. ¿Me alcanza mi toalla? ¿No? ¿No? ¿Por qué? Ah, yo sé. Chicos, ¿qué hace falta para que me dé mi toalla? ¿La palabra? Mágica. Gallito, por favor. Lo que hace es mi toalla. ¿Sí? ¿Sí? ¡Rápido, gallito! Ay, ya. Cuando se utilizan las palabras mágicas, todo sucede. Gracias, gallito. Me seco mis manitos. Muy despacito, muy despacito, muy despacito. Me seco mis manitos. Y ahora sí, mis manitos están limpias. ¡Chócala, gallito! ¡Chócala! ¡Bravo! Nos hemos lavado las manos, ¿sí? Pues te cuento. El día de hoy vamos a trabajar el curso de Ciencia y Ambiente. Y vamos a trabajar dos temas muy importantes, ¿sí? Esos temas tú ya los sabes porque tú eres muy inteligente. A ver. Pero el primer tema, ¿de qué se tratará? A ver, dime. Fuerte. A ver, ¿de qué crees que se trata? De los útiles de limpieza. ¡Excelente! Útiles de limpieza, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a conocer los útiles de limpieza. Ya cae mi cajita mágica. Tengo algo que te va a gustar. ¿Quieres ver? ¿Sí? A ver, sígueme por acá. Mira, 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 mira por aquí. Aquí está mi cajita mágica. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que tengo aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? Lo vamos a descubrir. Échalos polvitos. Dentro de esta cajita mágica hay algo. Voy a mirar por aquí. A ver. ¡Tatata! ¡Uy! ¡Uy! Hay algo que hace que no se abra. ¡Uy! ¡Uy! A ver, ayúdame. ¡Jala! ¡Uy! 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 A ver, ayúdame los polvitos para que se abra. ¡Shh! Las palabras más cabras. Abra, cadabra, pasta de cabra. Que se abra mi cajita a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Eso, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se abrió! ¡Bravo! Chicos, dentro de esta cajita... ¡Uy! ¡Uy! No saben qué hay. Hay de todo, chicos. A ver. Vamos a sacar el primer útil deseo. Chicos, con esto me puedo... ¿Puedo borrar? ¿Esto es un útil deseo? No, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Vamos a ver. Otro. A ver. Por aquí. ¡Tataratá! ¡Mira! ¿Qué será esto? Esto es una pasta de... Tal. ¿Y con qué lo utilizaré? A ver, voy a buscar... ¿Con qué? ¿Con el peine? No, ¿verdad? ¿Con qué? Con mi cepillo. Voy a echar la pasta. Y voy a desviar. Para arriba, abajo, a los costados. Arriba, abajo, a los costados. Saco mi lengüita. Muy bien. Excelente. Voy a pegar mis útiles de aseo personal. Es mi cepillo. Cepillo. Acércate, camarita. Acércate más acá. Acércate, camarita. Mi cepillo. Mi pasta dental. Excelente. ¡Uy! ¿Qué más será? A ver, voy a seguir buscando en mi cajita. ¡Uy! Acá encontré mi... ¿Qué es esto? Toalla. Excelente. Mi toalla. Mi toalla. ¿Qué más voy a encontrar? ¡Mira! ¿Con esto? ¿Qué es esto? Es una, es escoba. Esto es un útil de... De limpieza para limpiar mi casa. ¿Con esto me podré limpiar mi cuerpo? No, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¡Guau! Esto es un trapito para limpiar. ¡Qué bien! Estamos conociendo los útiles de... Aseo y de limpieza. ¿Este qué será? ¿De limpieza o de aseo? ¿De A? De aseo porque con eso me peino, ¿verdad? Muy bien. Otro por aquí. ¡Mira! También es muy útil de aseo porque cuando voy al baño a miccionar o a defecar me tengo que secar. ¡Excelente! Otro por aquí. A ver. ¡Mira! ¿Qué es esto? Un champú para lavar mi cabellito cuando me baño. ¿Y esto qué es? Un jabón. ¿Qué me faltará acá? ¿Qué me falta? ¿Qué he utilizado para limpiar mi casa? A ver, mi escoba. ¿Y en dónde eché la musurita? ¿En el recoger? En el recogedor. Aquí está mi recogedor. Y mi trapia. ¡Dor! ¡Mira! ¡Qué lindo! Útiles de aseo personal y útiles de limpieza. Voy a poner mi título, ¿sí? A ver. Estos son útiles de aseo. Útiles de aseo. Útiles de aseo. Pero, acá tenemos aseo personal. aseo personal, que es en todo mi cuerpo. Aseo personal y limpieza, ¿verdad? Para que mi casa, para que mi cuarto, para que mi baño, todo esté limpio, ¿sí? Útiles de aseo. Útiles de aseo, aseo personal. Cepillo, repetimos. Cepillo, muy bien. Pasta dental, pasta dental. Toalla, fuerte. Toalla, peine, papel higiénico, papel higiénico, champú, excelente, champú, jabón, jabón. Ahora, por aquí, por aquí, por aquí. Y limpieza, vamos a ver qué utilizamos de limpieza. Es, escoba, excelente, escoba. Pañitos, para limpiar, pañitos. Recoge, dor. ¿Quién tiene recogedor en su casa? Levanten la mano, a ver, estoy mirando. Recoge, dor. Y esto es un trapeador, un trapeador, excelente. Estos son los útiles de limpieza. Útiles de aseo, ¿verdad? Aseo personal y limpieza. Vas a trabajar, vas a trabajar tu libro, la página 112, ¿sí? Útiles de limpieza. Solo vas a identificar los útiles de limpieza y vas a pegar plastilina en ellos. Recuerda, útil de aseo personal y de limpieza. Entonces, te vas a acordar, ¿sí? Y vas a pegar plastilina solo en los útiles de limpieza. La página 112, ¿ok? Muy bien, chicos. Ahora, lo tengo por acá. Ahora, chicos, ¿te acuerdas que te había dicho que íbamos a tocar dos temas en Ciencia y Ambiente, ¿sí? Nos despedimos de los útiles de aseo porque ya lo hemos trabajado. ¡Chao, útiles de aseo! Nos despedimos de los útiles de aseo. Se van los útiles de aseo, de aseo personal. Se va el cepillo. Se va la pasta. Se va la toalla. Se va el peine. Se va el papel higiénico. Se va el champú. Se va el jabón. ¡Chao, útiles! ¡Uy, ya se fueron, chicos! Ahora, también se van a ir los útiles de limpieza. ¡Adiós, escoba! ¡Adiós, pañitos! ¡Adiós! ¿Cómo se llama? ¡Recoge! ¡Recogedor! Y adiós... ¿Qué es esto? ¡Trapia! ¡Excelente, chicos! Ahora, vamos a recordar otro tema más. ¿Sí? A ver, quiero que todos agarren su cabeza. ¡Agra tu cabeza! ¡Agarra tu tronco! ¡Agarra tus brazos! ¡Agarra tu pierna! ¡Oh! ¡Agarra tu cabeza! A ver, vamos a cantar. ¿Ya, chicos? A ver. Cabeza, cara, nariz y pies. Nariz y pies, nariz y pies, nariz y pies, cabeza, cara, nariz y pies. Y una vuelta entera. Y otra vuelta entera. ¡Ahora! ¡Otra parte del cuerpo! Cabeza, hombro, rodillas y pies. Rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombro, rodillas y pies. Y una vuelta entera. Y otra vuelta entera. ¡A ver, párate! ¡Párate, párate! ¡Ya! ¿Ya estás paradito? A ver, así, mira. ¡Ay, no, no, no! ¡A ver! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Te paraste! ¡A ver, todos! Cabeza, hombro, rodillas y pies. Rodillas y pies. Rodillas y pies. ¡Cabeza! Cabeza, hombro, rodillas y pies. Y una vuelta entera. ¡Otra! Y otra vuelta entera. ¡Muevo todo mi cuerpo! ¡Muevo todo mi cuerpo! ¡Mueve tu cabeza! ¡Mueve tu cabeza! ¡Mueve tu sombrito! ¡Mueve tu sombrito! ¡Mueve tus bracitos! ¡Mueve tu bracito! ¡Mueve tus piernas! ¡Mueve tus piernas! ¡Oh! ¡Estoy moviendo todo mi cuerpo, chicos! A ver, ahora quiero. Quiero que las niñas se pongan de pie. Que todas las niñas se pongan de pie. ¿Sí? Y que todos los niños se sienten en el piso. Siéntate, siéntate los niños abajo. Ahora las niñas... ¡Una vueltita! Y ahora los niños se paran. ¡Párate! Ahora las niñas dan un brinquito. Ahora los niños mandan un besito. Ahora las niñas mandan un besito. ¡Muy bien, chicos! Mira. Todo lo que puedo hacer con mi cuerpo. ¿Ves? Aquí está el cuerpo de las niñas. Y aquí está el cuerpo de los niños. Con mi cuerpo yo puedo hacer muchos movimientos. Desde mi cabeza. Desde mi collito. Mi sombrito. Mi tronquito. Mis piernitas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a mover nuestro cuerpo. Vamos a mover nuestro cuerpo. Muy bien, chicos. De este curso también tienes tarea. ¿Sí? Vas a trabajar... Vas a trabajar la página 113. ¿Sí? 103. Vas a pegar plastilina de color piel en la imagen que se parece a ti. Si tú eres niño, vas a pegar en el niño. Si tú eres niña, vas a pegar en la niña. ¡Excelente! Niño y niña. Muy bien, chicos. Entonces vas a hacer la tarea de la página 112 y 113 del libro de Ciencia IA. ¡Bien! ¿Sí? Muy bien, chicos. Ya vamos a realizar nuestra actividad. ¿Sí? Hoy día hemos tocado dos temas. Hemos tocado lo que es limpieza, útiles de limpieza y el cuerpo, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer una actividad de... Útiles de aseo. ¿Sí? De aseo personal. A ver, yo voy a dibujar lo que más me gustó. A ver, ¿qué he visto? He visto un peine, he visto un cepillo, una pasta dental. He visto una toalla, a ver, ¿qué con...? ¡Ah! Ya sé, chicos. Yo acá tengo un peine que utilizo como quise hacer, ¿sí? Voy a utilizar mi peine, mi chiquito, ¿no? Un peine, un lápiz, un plumón y una témpera o apu, el color que tú decís. ¿Sí? Muy bien, chicos. Empezamos. Me voy a ayudar con mi peine y voy a dibujar así. ¡Qué bonito va a quedar! Entro, salvo. De paso que practicamos nuestra psicomotricidad fina. ¿Verdad? Miren, qué lindo. Entro, salvo. Entro, salvo. ¡Uy, qué fácil! Tú lo vas a hacer porque eres un campeón. ¡Excelente, chicos! Ahora voy a pasarlo con mi plumón. ¿Sí? Paso con mi plumón. Por todo mi peine, que es mi útil de aseo para estar limpio y bonito como Pimpón. Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón. Se lava la carita con agua y con jabón. Se desenreda el pelo con peine de marfil. Y aunque le den tirones, no llora ni hace así. Pimpón. ¿Ves? ¡Qué lindo! Ahora voy a hacer puntitos con mi dedo índice con mi apu de color lila o morado, ¿no, chicos? A ver. Puntitos, puntitos en mi peine. Puntitos, puntitos en mi peine. ¡Qué lindo mi peine! ¿Ves qué bonito va a quedar? ¿Ves qué bonito va a quedar mi peine de color morado? Muy bien, chicos. ¡Excelente! Yo sé que tú, en tu casita, estás haciendo un excelente trabajo. Lo vas a hacer excelente, ¿verdad? Con la ayuda de tu mamita, vas a escribir el nombre de nuestro útil deseo. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Pei. Peine. Muy bien. Luego, con letra corrida. Pei. Peine. Muy bien. Y después tú, con tu lápiz, vas a pasar por encima, ¿ok? Y así practicamos nuestro delineado. Excelente. Pei. Peine. Muy bien. Así va a quedar. ¿Ves? Muy bien, mi pequeña ardillita. ¡Hora de despedirnos! ¿Sí? Mañana nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Recuerda que te quiero mucho, ¿sí? Y que siempre te apresente en mi corazón. Y mañana te espero a la misma hora, ¿sí? Recuerda que tu mamita tiene que ponerte tu mesita, tu silla, para que puedas trabajar muy bien. Y recuerda que tienes que hacer las páginas de tu libro, las páginas 112 y 113. Y trabajar las tareitas, ¿sí? Las tareitas, las fichas de refuerzo. Muy bien, mi pequeñito. Ahora vamos a acabar este día con una linda canción. Nos paramos. Nos paramos. Para mover todo nuestro cuerpo. ¿Sí, chicos? Ya llegó la hora de cantar y bailar. Moviendo todo el cuerpo tú te divertirás. Manos, pies, cabeza, cintura moverás. Al ritmo de este baile vamos a disfrutar. Con las manos. Con los pies. La cabeza. La cintura. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a aplaudir. Arriba. Abajo. A un lado. Y al otro. Con las manos. Con los pies. La cabeza. La cintura. Un pasito para atrás. Una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a saltar. Vamos, chicos. Saltamos. Eso. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana, ¿sí? Te quiero mucho. A tu tarea. Chao.